El primer desafío, atención, para salir los dos equipos a la vez tienen un minuto y medio para traer siete productos, siete, no me traigan seis, no me traigan ocho, siete productos, no pueden repetir ninguno, todos distintos, pero tienen que tratar de gastar lo menos posible. El que gaste lo menos posible trayendo siete productos se gana los primeros diez segundos. ¿Estamos de acuerdo? Agarren por favor el carrito, muy bien, acuérdense que no se puede separar el carrito en ningún momento, tienen un minuto y medio para hacer la compra más económica con siete productos, comenzando ya. ¡Arrancaros! ¡Vamos todavía! ¡Lo más barato! Bien, bien baratito. Acá está muy bien, teníamos que agarrar este cosito de acá. A ver, a ver, vamos, lo más barato chicos, ¿eh? No me traigan un teclado con justa ahora porque me parece que no va. ¿Cuánto vamos? Cinco. Cinco. ¿Cuánto más? No, frutas no, frutas no, frutas no. ¿Cómo te peso un limón? Vamos, vamos, que corre el tiempo. ¡Minuto! ¡Vamos, que es un minuto! Tranquila, un chico barato. Igual no estábamos mal en el pensamiento. Agárrenme una fruta. ¡No se separen cinco baratos, carrito, chicos! Por favor. ¿Te separaste acá? ¿Será posible? Siete productos. ¿Para qué damos las reglas, eh? ¿Siete? Tienen tiempo todavía, 40 segundos. Pueden cambiar si quieren, ¿eh? Poden hacer algo, fíjense. Tienen que hacer la compra más económica. ¿Seis? No, no, no. ¿Qué te hiciste? ¿Ah, salió de nuevo? Sí, sí, se fueron a cambiar. Y bueno, vos le dijiste. Le dije, se fueron de nuevo. ¡Vámonos, chicas! ¿Tenían los chicas? Sí, mirá, muy bien. Y tenían los chicos también. Dicen, ¿para qué me voy a curar? No, no, no lo choquen al camarógrafo. Bueno, a ver, saquen si quieren los siete productos. Saquen ustedes. Ah, trajeron tuppers, perchas, trajeron aromatizantes. Otro tupper que es distinto, así que vale. Esponja, mata mosca y un embudito. ¡Ay, qué bonito! Un embudito. Me pareció tierno. Que este parezco tierno, es muy tierno, muy tierno. Bueno, vamos a arrancar con el tupper. El tupper, ¿vale? Dale, 150. 150 pesitos. Tira arriba ese 150. Pásame así, no tiro las cosas que quedan muy frío. Pásame el carrito, por favor. El otro tupper, que es más chiquitito, ¿vale? A ver, a ver. ¿150 también, no? Sí, 150. 300. Perchas, seis perchas. Las perchas valen... 320. Chicos, más o menos, más barato, ¿eh? 620 pesos. Ya está alto el número. Esto también, no es muy barato que digamos esto. A ver. Vale, 214 pesos. La compra más barata había que hacer, ¿eh? No, vale. Por si no lo están embocando, 834. Somos muy generosos con las compras. Las hojas y la esponja barata. Eso es un poco más económico por ahí. Sí, la esponja barata, sí, está bien. La esponja, ¿vale? 65 pesos. Bueno, ahí le pegaron. Ahí está bien, está bien. El embudito, ¿cuánto puede valer un embudito? Dos pesos. El chiquitito. Chiquitito. ¿Esto vale? 21 pesos. Bien, esto tenía que ganar, chicos. Este tipo de cosas. Ahí está. Siete embuditos. Mátame. Qué lindo, apértele la mano. No tenés reflejo, no sacaste la mano. Yo pensé que hacíla así, mira. No saca la mano. No, 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 no siente dolor. Es masoquista, por eso. No saca la mano. Mirá, la salida. Aquel color. Qué bárbaro. No me moleste mosquitos. ¿Sabes qué? No me moleste mosquitos. No me moleste mosquitos. No me moleste mosquitos. Está Dani, ¿no? Está Dani, no está bien en la cabeza. ¿Dami? ¿Damián? Beso, Damián. A ver, el matamoscas. ¿Vale? 58. Está muy bien. Sumaron 9,78. Un poco caro, ¿eh? Un poco caro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo número 2. Ustedes tienen precios cuidados. Ah, ustedes sí, gastaron pocos. No, pero esto no vale. ¿Qué? Está abierta la caja. Está abierta la caja. No, no se la abierta la caja. Esa es trampa, chicos. Claro. Traigan la caja, ¿no? Traigan la caja. Vamos a hacer un chicle de sopa. Tenemos que si te traigas un hisopo, se te caiga al piso de una caja y me traes un hisopo. No. Ah, ustedes son unas vivas bárbaras, ¿eh? Son dos genias. Encontrado en el piso, un chicle que se cayó y lo trae como producto. No, sea una genia, una genia. Lo pensamos. Si pasaba, lo pensaba, ¿eh? Lo veníamos pensando. Si viene tomándonos este carabio de la mañana, claro. Mirá cómo viene. Ahí se quedó. A ver, ¿qué trajeron? Trajeron leche entera. Trajeron otro... Mirá cómo sale el embudito, ¿eh? Mirá. ¿Cómo sale el embudito? Otro color. Muy bien, de otro color. Trajeron acá un quita esmalte. Esto que es para rellenarlo con algo. Vamos a empezar con esto. A ver. Este producto que no sabemos qué es, vale... 65 pesos. Muy bien, barato, barato. Trajeron acá fósforos. Los fósforos valen 100 pesos. Van 165. Perdemos con esto. Acá, la caja de chicle. Qué vivas que son ustedes. O sea que mañana había un paquete de arroz tirado, agarrás un arroz y me lo traes. La verdad, chicas. Se puede creer lo que hacía. Lo peor de todo es que fue pensado. O sea, lo estuvimos pensando. ¿Es trampa o ineptitud? No, es ineptitud. Ineptitud. Ineptitud, ineptitud. A ver, el chicle. La caja de chicle, vale. Come tus chicles, por favor. Come tus chicles. 231. Ah, bueno, bien. 396. Tenemos leche. Mucha leche, Verónica Castro. Sí. Leche, mucha leche. Claro. La leche, vale. 64 pesos. Muy bien. 4.60, 9.78. Tenemos choclo en granos. La compra más económica tenía que hacer para los primeros 10 segundos. Y el choclo vale 78 pesos. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos quita espalte. No tengo idea. Nunca escaneamos quita espalte. No sé cuánto vale un quita espalte. Sí. No me acuerdo. Sí, lo que tenemos escaneado. ¿Cómo que lo ganamos? ¿Sí? 83 mangos. Me parece que ganaron porque el embudito varía 21. Sí. Salvo que el blanco sea más caro. Puede ser. Y el embudito vale 21 pesos, sí, señores. 642. Muy bien. A 978, la compra más económica la hizo el equipo número 2. Bien, chicas. Muy bien, muy bien. Los primeros 10 segundos son para las chicas que vienen en media falsa escuadra, que vienen a hacer trampas. No sabemos si son ineptas o tramposas. Lo vamos reduciendo a lo largo del programa.